El Carnaval de Ayacucho 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 El Malecón de Pucallpa Ya nos estamos despidiendo El Malecón de Pucallpa Ustedes pueden ver que hay niños que están haciendo espectáculos Y me voy porque esta zona es un poco riesgosa Vivimos por el VArezzo El Carnaval de Ayacucho El Carnaval de Ayacucho El Carnaval Gracias por ver el video